Música Son los motores Los motores me los lleve Y los semifes Dicen que tu lo quitaste Mira a ver que Dios me mate Ahora mismo si yo le lleve A el Más que sea un motor Yo te llevo a hacer ese Que te llevo hermano Que te llevo hermano El romo Me hizo que me llevara ese solo motor ¿Y que clase no mueve eso? Macabre ¿Por qué te esta acusando a ti de robarte el dinero y el motor? Hablar con el Directamente ¿Para que? Para ver porque dice que yo le lleve el dinero Y le lleve el motor si la madre lleve el motor ¿Para hacer el motor? Si caíma ayer con discrín Y el mio también Porque yo me lleve el de Pero le dejé mi bailado ahí Pero aquí en esta Que lo saqué trabajando ¿Que más es el romo? ¿Eh? Romo, romo Romo, dama Acá hay dos presos en otro caso Si ¿No lo mismo o no? No ¿Cuál es el nombre tuyo? Luis Pavo Luis? Pavo Pavo Gracias No que ese muchacho tiene problemas de la cabeza Que esta loco Y eso es todo Todo lo que hay ley le echa mano Sea a mi Sea a quien sea le echa mano ¿Ese es el hijo suyo? El hijo es mi hijo Pero entonces ese dinero 100 mil pesos supuestamente Eso es mentira Eso es eso Eso es mentira ¿Quién hizo uno con la cosa? Llamen a él y digan que es donde fue y que lo pruebe Ustedes tienen pruebas de eso que son mentiras Eso es mentira ¿Y lo del motor tambien? Lo del motor que le sustraba Yo del motor no se Usted dice que tiene un documento de que tiene problemas Si ¿Donde esta? En el botón Ahí tengo yo cuatro recetas Vea El admitió El admitió haberse llevado el motor Fue sustrabo el motor Estaba en marcha Pero que ese motor El dueño de ese motor va todos los dias buscarlo alla a mi casa Y cuando yo le peleo Por su cosa Él se lo lleva para alla para la casa Ah que ya anda junto Que ya anda junto El viejito que anda Que puso la carregata junto con el Dice esto Que usted Usted pone a su hijo Que tiene situación mental Para apoyar las acciones que el hace Que tiene que decir Que esta loco Que esta loco Que esta haciendo todo eso Que esta loco Que esta loco Que es un muchacho del trabajo Y ahí esta el loco Hace del todo ¿Donde viven ustedes? ¿Donde viven ustedes? El... El dice que esta consciente de que se robó el motor Ariluis Pau la pareja El vive con ustedes? Si Pero este se lo lleva cada rato Desde que yo Él pelea conmigo Yo le aconsejo Este viene y se lo lleve ¿Donde viven ustedes? ¿Donde viven ustedes? ¿Donde viven ustedes? La comunidad de Astor Entonces el dice el señor Que el le robó el motor Y que tiene cámaras de vigilancia Bueno... Que fue... Ellos no juntos 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 Entonces el se robó el motor ¿Donde? El se robó el motor ¿Quién? ¿Su hijo? No, yo no se ve ¿Cuál es el nombre suyo? Martín Pau la pareja ¿El del hijo? Ariluis Pau la pareja Claro es que dicen No era borracho Ahí está borracho Declarme aquí Para que ustedes vean No lo declaro que era borracho que estaba Que paguen los cuentos Y hay dinero No, que no quieren pagar Nos dañó el motor Para allá Para los lados del juicio Para allá Porque pensaba que el motor era ley Y se va a hacer justicia Que tomen esto de acuerdo Las autoridades ¿Qué piden ustedes? Que no ayuden ahí Que no lo saquen de ahí Porque es aclamado Que el juez no acaba Por allá arriba ¿Qué pide usted? Yo pido que me arregle el motor Y que me devuelve el dinero Si devuelve el dinero Pero el papá de él dice Que cada vez que él tiene problemas Usted que va y lo apoya Y allá le dice Allá le dice No, yo le dice eso Porque estaba borracho Pero que usted lo apoya A él dice el papá No, yo no puedo apoyar a él Y usted va y lo busca a él No señor Hay que ser hijo mío Yo no puedo apoyarlo La verdad que usted va y lo busca a él Que es un amigo Nosotros tengamos testigos Que no lo buscamos ahí Ningún lado Ningún lado Nosotros tengamos una prueba De con quién iba a robar A robar ese cacao Por allá arriba Te roba cacao también Nosotros vengamos toda la junta de vecinos Aquí ayer Viñen aquí Vino... Vino... ¿Cómo se llama? Vino... Vino... Y vino la junta de vecinos Johnny Y allá Que son toda la junta de vecinos Y que damos un acuerdo Que se lo íbamos a soltar Si él lo iba a llevar ahí Porque él dijo que lo iba a llevar ahí Como él está loco Lo iba a llevar al hospital Amarrao Y dijo Oye... Para que se le quite la vaina Pero ahora no Él dijo que no iba a arreglar el motor Y ahora se le ha denegado Arreglar el motor Y a pagar el dinero Que el dinero no aparece No aparece el dinero Que el dinero no aparece Que el dinero no aparece Que no queremos que lo suelten Eso no lo quieren ustedes allá En el suelo A él no lo quieren No, no lo queremos el baile allá Es un molestoso Iba a tracaido banca Para allá con pruebas Iba a tracaido banca ese mismo día Que lo llevamos a identificar Para identificar Porque todavía Que no lo estamos haciendo mentira Y tengamos cámaras de grabaciones Andei Nos atracó Y nos quita el dinero ¿Eh? Él se hace loco Él se hace loco Para robar entonces Él se hace loco para robar Cuando está sano Él te roba Tú no calientate Él te roba tú Pero cuando te dice Que se hace loco Porque no caes preso Así que nadie loco más va a dar a preso Que va a ser justicia ¿Eso fue donde? En Matarayga ¿Cómo es nombre usted? Edison Paula ¿Quién es señor? Luciano Luciano